Aprender en casa Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un problema del bloque de estadística y probabilidad. Ahora, resolveremos un problema del ABAU de junio de 2019 utilizando el vídeo de la explicación teórica de la norma. El problema nos dice que el tiempo de duración de las bombillas de una cierta marca, medido en horas, sigue una distribución normal de media NU y de enviación típica SIGMA. Se sabe que el 69,50% de las bombillas duran menos que 5.061,2 horas y el 16,60% de las bombillas duran más que 5.116,4 horas. El apartado A nos dice cuál es la probabilidad de que una bombilla de esta marca dure entre 5.061,2 horas y 5.116,4 horas. Y el apartado B nos dice calcule la media y la desviación típica de esta distribución. Tenemos que X es una variable continua que sigue una distribución normal de media NU y de enviación típica SIGMA. Entonces X será de esa forma. Como el 69,50% de las bombillas tiene una duración menor que 5.061,2 horas, tenemos que la probabilidad de que X sea menor que 5.061,2 horas es igual a 0,6950. Y como el 16,60% de las bombillas duran más que 5.116,4 horas tenemos que la probabilidad de que X sea menor o igual que 5.116,4 horas operando llegamos a que es igual a 0,8370. Entonces la probabilidad de que esta marca dure entre 5.061,2 y 5.116,4 horas será la probabilidad de que X se encuentre entre esos dos valores. Y fijándonos en el vídeo de la explicación teórica tenemos que esa probabilidad es igual a la recta de estas dos probabilidades. Entonces operando llegamos a que esa probabilidad sería igual a 0,1390. Resolvemos ahora el apartado B. Nos pide, calcula la media y la deviación típica de esta distribución. Tenemos que X sea una distribución normal de media nu y deviación típica SIGMA. Entonces tendremos que tipificar la variable y llegaremos a que Z es igual a X menos nu partido de SIGMA. Como teníamos que la probabilidad de que X sea menor o igual que 5.061,2 era igual a 0,6950. Buscando este valor dentro de la tabla tenemos que corresponderá a la fila 0,50 y la columna 0,01. Por tanto el valor será 0,51. Sabiendo que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5.116,4 igual a 0,1660 tenemos que restando por la media y dividiendo por la deviación típica llegamos a que esa probabilidad sería igual a 0,8340. Buscando ese valor dentro de la tabla llegamos a que corresponderá a la fila 0,90 y la columna 0,07. Entonces el valor sería 0,97. Nos proponemos ahora resolver el sistema formado por esas dos ecuaciones para calcular SIGMA y NO. Tenemos que la primera ecuación desarrollándola llegamos a que es igual a 0,51 SIGMA más nu igual a 5.061,2. Tomando la otra ecuación llegamos a que es igual a 0,97 SIGMA más nu igual a 5.116,4. Entonces restando las dos ecuaciones llegamos y operando a que SIGMA será igual a 120. Una vez calculado SIGMA sustituimos en la otra ecuación y operando llegamos a que nu es igual a 5.000. Música Música Gracias por ver el video.